Una 38 super y un cuerno de chivo terciado cargaba Deporte serio y muy firme, el güero le dice en valor le sobraba Varias veces a balazos a los federales se los demostraba Nacido allá en Michoacán para hacer exacto caracuaro hermoso Tenía fama de maldito varios traicioneros se los llevó al pozo Que bonito cacareaban aquellos balazos todavía los gozo Las armas son mi delirio por eso las cuido y ellas me protegen San Antonio del Rosario me la pase alegre en el teje y maneje Por descuido y por traición me agarraron preso caí entre sus redes Veinte años tras de la reja sufriendo bastante me hierve la sangre Hoy ya cumplí mi sentencia y donde radico muy pocos lo saben Mis hijos y mi familia por ellos la vida yo doy sin pensarle Y el saludo para todos los garduños hasta Houston, Texas Y arriba el limón terrero pariente De razones no entendí mi cuerno en el aire nadie respetaba Desde niño me enseñé a defender mi gente a cuidar mis espaldas Ya no sé ni cuantas muertes yo creo más de veinte al infierno mandaba Según dicen estoy vivo en Estados Unidos encierra un misterio Cuentan también los que saben que desde hace tiempo me dieron por muerto Ay que bonita es la vida pero si se animan para que les cuento Allá por tierra caliente Tlatlaya y más pueblos me dieron respeto Enemigos y gobierno como al mismo diablo me tuvieron miedo Yo soy el famoso güero Leonardo Garduño de Limón Terrero Quiero mandar un saludo para mis amigos que a mi me apreciaron A Michoacán y Guerrero mi México lindo le mando un recado El hombre que es de valor y de inteligencia va a llegar muy alto Música 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 Gracias por ver el video.